Durante esta y la próxima semana, funcionarios del Fideicomiso SUTEL Banco Nacional de Costa Rica realizan pruebas de factibilidad técnica para la aceptación de las radiobases de telecomunicaciones entregadas por el Instituto Costarricense de Electricidad en la zona sur. Las obras marchan de acuerdo con el cronograma establecido por el programa Comunidades Conectadas para Territorios Indígenas de Fonatel. Las radiobases o torres de telecomunicaciones permitirán brindar servicios fijos y móviles de telefonía e internet en 14 territorios indígenas. El martes 13 y el miércoles 14 de julio se realizaron las pruebas en dos torres ubicadas en Rey Curré, en Buenos Aires, de Punta Arenas, específicamente en las comunidades de Lagarto y Cajón. La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, Irene Cañas, manifestó con satisfacción que entregan oficialmente al Fideicomiso 9 de radiobases que impactan positivamente localidades de cinco territorios indígenas, incluyendo Rey Curré. Siguen avanzando porque saben la importancia de llevar conectividad a estas comunidades. Estos puntos ya brindan cobertura celular 4G para diferentes poblados. En cuanto las obras sean aceptadas por el Fideicomiso, iniciará la instalación de los servicios en los diferentes centros de prestación de servicios públicos, así como la comercialización de los diferentes servicios para los hogares. ¡Gracias! Gracias.